El crecimiento de sus recursos humanos y materiales el crecimiento de sus intervenciones y tiene como manifestación reina el crecimiento del encarcelamiento aunque no solamente el crecimiento del encarcelamiento implica también un cambio de lógica del ideal de la rehabilitación típico de la penalidad en el reino del estado de bienestar a una justificación de la rehabilitación del castigo legal que atraviesa fundamentalmente los cambios de la retribución la incapacitación o la disuasión entonces esta triple transformación del estado es ubicada por Bacuán en relación con transformaciones del mundo económico esas transformaciones del mundo económico jugaban sobre todo un rol más importante en las cárceles de la miseria en castigar a los pobres fue un rol menos relevante de hecho explícitamente Bacuán trata de separar su forma de explicar los cambios penales de lo que él considera la economía política del castigo una gran tradición de estudios neomarxistas muy importantes en los años 70 y 80 que habían estructurado un vínculo o una conexión entre economía y penalidad tanto en términos históricos a partir del famoso trabajo de Rugek y Schaimer pena de estructura social como en términos sociológicos a partir de una serie de investigaciones empíricas sobre el vínculo entre desempleo y encarcelamiento en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otras jurisdicciones Bacuán explícitamente dice mi perspectiva no es parte de esta tradición de la economía política del castigo al tratar de construir esa separación atenúa el peso, si se quiere causal en su argumentación de los cambios en la economía que igual cuando un rol como una especie de telón de fondo en castigar a los pobres aun cuando en las prisiones de la miseria jugaban un rol más importante ese cambio económico es leído como un cambio económico de carácter global que implica el pasaje de un capitalismo fordista a un capitalismo postfordista un cambio que es leído en forma bastante digamos así estándar no es que Bacuán innova en la manera en la que se lee el cambio del capitalismo sino que lo que hace es confiar en una serie de lecturas muy típicas de la tradición del pensamiento crítico en la economía política que lee el pasaje del fordismo al postfordismo produciendo una serie de efectos de capitalismo fordista social que sintéticamente podríamos describir como un aumento de los procesos de exclusión social pero también y fundamentalmente un aumento de la vulnerabilidad social es un aumento de la inserción precaria en un mundo del trabajo flexible e inestable que vuelve a los individuos individuos que tienen trayectorias vitales inciertas ese individuo que salta de un trabajo al otro que tiene trabajos mal pagados pero también mal protegidos que alterna periodos de desempleo con periodos de ocupación que tiene por tanto trayectorias laborales frustrantes que le impiden construir un camino certero hacia la inserción social que por tanto siempre lo someten a una constante y perpetua vulnerabilidad al riesgo de caer constantemente eso en paralelo a un incremento de la marginación económica y social nacida de el renacimiento del desempleo de larga duración y incluso de su expansión en términos cuantitativos esto está vinculado a cambios en los mecanismos de producción del capitalismo en esta lectura a nivel global cambios en los mecanismos de producción que implican un auge del sector servicios frente a una mecanización e informatización del sector de producción de bienes que reduce el volumen de mano de obra calificada y requiere cada vez más una mano de obra poco calificada en esta lectura no es que Bacuanti no ve demasiado es una lectura que uno puede considerar estándar para los años 90 ya en la manera de pensar el cambio del capitalismo ahora lo que hace Bacuanti es considerar esta triple transformación del estado como una reacción frente a esas transformaciones económicas especialmente en las prisiones de la miseria en castigar a los pobres esa conexión en términos de reacción es atenuada aparece más bien como un telón de fondo donde emerge un proyecto político que es un proyecto político de una elite crecientemente transnacional es decir de una elite que atraviesa las fronteras nacionales y que está compuesta no solamente por actores poderosos del mundo de la producción de bienes y servicios sino también por actores poderosos del mundo de la política por actores poderosos del mundo de la cultura es una red en donde están integrados empresarios políticos pero también académicos o miembros de organizaciones no gubernamentales que distribuyen este nuevo sentido común neoliberal a lo largo de lo ancho del globo hay un componente muy importante en Pacuan que voy a tratar de volver aún cuando voy a ir más rápido que es un componente de difusión la red que es esta elite crecientemente transnacional tiene capacidad de difundir este proyecto político atravesando las fronteras en su dimensión económica social y penal tiene la capacidad de difundir este proyecto político atravesando las fronteras porque en cierto sentido la gente del proyecto político es una gente crecientemente transnacional el giro punitivo por tanto se inscribe en la construcción del neoliberalismo como proyecto político y tiene como laboratorio de construcción los Estados Unidos los Estados Unidos aparecen en Pacuan como el escenario donde por excelencia esta conexión entre neoliberalismo y giro punitivo se articula entonces en gran medida tanto en las cárceles de la miseria como en la tierra de los pobres Pacuan usa mucha de su energía para describir los caminos de la producción de este giro punitivo y escribiendo por un lado los cambios en los discursos políticos en torno a la cuestión criminal en los Estados Unidos desde la década del 60 en adelante con el auge de un discurso que nosotros en español podríamos calificar como de la mano dura un discurso que busca explícitamente incrementar la punitividad los distintos ciclos de ese discurso el nacimiento especialmente de la guerra contra las drogas a comienzos de la década del 80 y la estructuración que implicó en términos retóricos en el mundo de la política de los Estados Unidos combina esa exploración con una exploración bastante detallada de medidas políticas y legales que buscaron efectivamente incrementar la punitividad y hay sobre todo en Catear a los Pobres un par de capítulos dedicados a describir en forma detallada cuándo y cómo se tomaron esas medidas que típicamente generaron un impacto en el incremento del volumen de dolor o sufrimiento producido por los sistemas penales desde las leyes de mandato y sentencing a la guía para sentenciar a las leyes de free strikes y muchas otras que en el caso de los Estados Unidos articularon este crecimiento de los carcelamientos y conecta esto con los efectos el crecimiento impresionante del volumen de población encarcelada también el crecimiento impresionante del volumen de personas bajo probation y bajo libertad condicional en los Estados Unidos a su vez ya desde la década del 90 de fines de la década del 90 o sea de su libro las prisiones de la miseria va a sostener y esto es parte fundamental de su argumentación que este giro punitivo está extendiéndose de los Estados Unidos hacia Europa en la versión de 1999 el concepto de neoliberalismo no juega un rol tan importante pero si hay una exploración muy interesante de cómo ciertas iniciativas políticas y legales en los Estados Unidos para incrementar la punitividad viajan hacia el escenario europeo cómo este nuevo sentido común punitivo llega a Europa y en esa exploración claramente en el libro de 1999 va a cuán privilegia el escenario francés que por su propia historia vital es el escenario con el cual está más familiarizado cuando se formó en Francia y tiene todavía una conexión académica en Francia muy importante entonces usa ejemplos fundamentalmente del escenario francés para mostrar cómo estas nuevas retóricas de la mano dura pero también algunas de las propuestas efectivas de iniciativas de incremento de la punitividad están llegando al escenario francés y toma como ejemplo particular de análisis el modelo de la tolerancia cero como modelo de reforma policial creado en Nueva York y a partir de allí exportado o tentativamente exportado al escenario europeo entonces rastrea con bastante nivel de detalle qué redes son las que permitieron comunicar el modelo de tolerancia cero desde los Estados Unidos hacia el escenario europeo por qué camino se construyó esa comunicación cuáles son los actores que efectivamente participaron deteniéndose sobre todo más que en el caso francés en este análisis en el caso británico pero también de un modo bastante atono con la naturaleza de ese libro el libro de 1999 es un libro como digo destinado a la divulgación destinado a advertir al público sobre desarrollos que Bapán claramente considera negativos toma ejemplos de otros lugares en donde algunos actores han dicho que era necesario adoptar el modelo de tolerancia cero ese segundo tipo de afirmaciones es mucho más débil en el libro porque los ejemplos son extraídos de noticias periodísticas no nacen de investigación sobre esos contextos nacionales y en algunos casos son ejemplos equivocados no digamos discutibles sino equivocados por ejemplo un candidato alcalde de la ciudad de Milano en Italia proclamando la necesidad de adoptar el modelo de tolerancia cero en una elección entonces eso tomarlo como un signo de que la tolerancia cero está llegando a Italia es como mínimo un gesto de irresponsabilidad del punto de vista científico aunque está muy bien que en el discurso político uno diga que eso sería terrible que pasara pero decir que eso va a pasar porque un alcalde lo dijo en una campaña electoral es no entender nada de cómo funciona la policía en Italia entre otras cosas no entender que la policía local en Italia no tiene competencias en materia criminal acordando un candidato alcalde se adopta el modelo de tolerancia cero lo adopta para las ordenanzas de regulación del tráfico en la ciudad de Milano entonces estamos muy lejos del modelo de tolerancia cero de Estados Unidos es cierto es la adopción del lenguaje de la metáfora y algo interesante hay para decir sobre eso pero no equivale a importar el modelo de tolerancia cero es algo muy distinto si uno conoce algo sobre la sociología de la policía en Italia sobre carabineros o policía nacional saben muy bien que no son instituciones que estarían muy gozosos de adoptar el modelo de tolerancia cero es un modelo que entre otras cosas tiene un componente muy fuerte de control de gestión de análisis de distribución de presupuestos por logro de metas y todas cosas que son muy muy alejadas de las tradiciones policiales de instituciones que además como les gusta decir a los carabineros preceden al estado italiano los carabineros inventaron antes que se inventaron en Italia entonces ellos dicen bueno nosotros estamos acá desde hace más tiempo incluso las autoridades estatales entonces más allá de estos pequeños deslices digamos el argumento fundamental del texto es que está empezando a pasar algo que es la importación de este giro punitivo en las costas europeas que ha estado antes en los Estados Unidos en 2009 cuando Bacón vuelve sobre sus argumentos el libro de 2009 tiene muchos puntos en común con el libro de 99 aunque también tiene alguna diferencia como acabo de notar Bacón trata de construir una argumentación un poco más atenuada y eso se refleja en el apartado en la parte del libro dedicada a esto que se llama variaciones europeas la expresión misma variaciones europeas es hacer reconocimiento de que lo que está pasando en Europa no es exactamente lo mismo que lo que pasó antes en los Estados Unidos aunque sin embargo tiene algunos puntos de contacto entonces ahí hay todo un trabajo que hace Bacón muy interesante lo recomiendo para leer donde él utiliza la idea de homología estructural para hacer referencia a desarrollos en el campo penal en Europa que tienen funciones funciones parecidas a las que el giro punitivo tuvo en los Estados Unidos pero que al mismo tiempo esas funciones parecidas se desarrollan por tanto diferentes entonces más que un giro punitivo entendido como un incremento del uso del encarcelamiento Bacón habla en este libro en el segundo libro de un giro punitivo entendido como un aumento extraordinario de la severidad policial entonces digamoslo así aunque él no lo dice más que el ascenso de un Estado penal sería el ascenso de un Estado policial esto tiene también muchos problemas no tengo el tiempo ahora de discutir esos problemas generó ese tipo de afirmaciones mucha discusión especialmente en Francia que en este libro está así más explorado profundamente porque muchos sociólogos de la policía franceses consideran que las cosas que Bacón marca como novedades son cosas que acompañan a la policía francesa de hace mucho tiempo y que los incrementos de intensidad de su práctica son altamente discutibles bueno y hay todo un debate que se generó a partir de la publicación del libro en torno al panorama empírico que el libro pinta sobre lo que está pasando con la policía francesa pero en todo caso lo que hay en esta narrativa macroscópica además de la conexión entre neoliberalismo y infernalidad es también un cierto impulso que es cierto que ha sido atenuado en esta segunda versión a pensar que lo que pasa en los Estados Unidos está pasando va a pasar en otros lugares cierro aquí Rafael el trabajo de David Garland es un trabajo extraordinariamente interesante tal vez uno de los trabajos más importantes que se ha publicado en la sociología de la penalidad barra control del delito en los últimos 20 años de hecho fue un libro que atrajo un nivel de atención extraordinaria en Garland lo primero que hay que decir es que su libro no es un libro sobre la penalidad exclusivamente sino que es un libro mucho más complejo y ambicioso es un libro sobre los cambios en el control del delito es decir en todo lo que se hace en una sociedad para controlar el delito tanto lo que hace el Estado como lo que hacen los actores no estatales por tanto el libro es terriblemente ambicioso esa ambición es al mismo tiempo una apuesta muy importante y es obviamente una fuente de atracción de críticas porque llevar adelante un mapa de lo que está pasando con el control del delito en las sociedades contemporáneas es bastante complejo porque involucra actores terriblemente diversos que hacen cosas muy diferentes en eso Vacuant construye este desafío perdón Carlin construye este desafío en un lento proceso de más de 15 años de investigación empieza a mediados de los 90 tienen el libro de 2001 su momento fundamental pero luego continúa durante la década la primera década del año 2000 con una serie de artículos en esa dirección esta manera de pensar además los cambios en el control del delito se vuelve todavía más ambiciosa porque el libro no es sobre un escenario nacional sino que sobre dos y además dos escenarios muy complejos Gran Bretaña por un lado en realidad Inglaterra y Gales fundamentalmente y Estados Unidos por el otro entonces Garland trata de trazar un mapa sobre los cambios del control del delito atravesando estas dos sociedades un mapa sobre el campo del control del delito ya no en una sociedad sino en las dos y parte de un supuesto que ha sido obviamente objeto de mucho debate y crítica que es que él va a focalizarse en las semejanzas entre todos los lugares y no en las diferencias y esto claro tiene un problemón que es que las diferencias entre Gran Bretaña y Estados Unidos en el campo del control del delito son diferencias muy significativas pensemos en un lugar hay pena de muerte en el otro lugar no en un lugar hay 660 presos casi mil habitantes en el otro hay 145 presos casi mil habitantes esas dos diferencias le aparecen diferencias mayúsculas la elección de Garland es no desconocer la existencia de las diferencias pero enfatizar las semejanzas al servicio de la construcción de un argumento de carácter teórico muy claramente macroscópico como el argumento de Bacuán y que además tiene una lógica de cambio epocal es una narrativa del cambio epocal Garland trabaja sobre el asumimiento de toda una serie de literatura sociológica que se produce desde los años 80 en adelante que lee los cambios sociales contemporáneos como un cambio en el tipo de sociedad el pasaje de una modernidad a una modernidad tardía hubo muchas versiones de este tipo de lectura y se usaron muchos términos para construir esa oposición entre dos tipos de sociedad hipermodernidad modernidad primera modernidad segunda modernidad modernidad posmodernidad modernidad sólida modernidad líquida bueno digamos este juego de construcciones conceptuales es muy importante en Garland tiene mucho peso el trabajo de Anthony Giddens en la manera de pensar el pasaje de la modernidad de la modernidad tardía pero también eso se combina con lecturas un poco más heterodoxas si se quiere para la tradición sociológica como la lectura de Eric Hobsbawm que es muy importante en la manera en la que Garland construye su lectura del tiempo contemporáneo entonces si en Bakuat encontramos el giro punitivo asociado al neoliberalismo como proyecto político por eso decíamos una tesis de la penalea neoliberal en Garland vamos a encontrar la afirmación de que el giro punitivo como parte de una serie de cambios en el control del delito el giro punitivo no es el único punitivo ahora después voy a volver sobre eso esos cambios se enraizan en una transición de la modernidad a la modernidad tardía en un cambio de carácter epocal que al mismo tiempo en Garland es multidimensional es un cambio económico social cultural y político es decir no es un cambio que transita exclusivamente en el terreno de la economía aunque a la hora de describir el cambio en el mundo de la economía en Garland encontramos una visión que es bastante parecida a la que encontrábamos antes en Bakuan o sea leen los mismos autores y construyen el mismo tipo de interpretación el pasaje del fordismo del fordismo y en Garland encontramos una frase por ejemplo que dice hoy el cambio económico en las sociedades contemporáneas es tan importante como cuando en 1848 Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista o sea hay un reconocimiento muy importante de esa dimensión económica Garland mismo va a definir su posición teórica en este libro podemos volver sobre eso después a una discusión si a alguien le interesa como un estructuralismo débil es un estructuralismo débil en donde el cambio estructural en la vida social que tiene un componente fundamental que es el componente económico aunque lo excede con su mirada con una mirada multinacional habilita a los actores a hacer cosas los actores pueden hacer ciertas cosas más fácilmente que otras los actores no están determinados por ese cambio estructural pero están sí fuertemente limitados por él no podemos pensar que los actores en el tiempo en el que vivimos pueden hacer lo que quieren eso es una observación sociológica falaz los actores encuentran límites en los cambios estructurales lo que no quiere decir que los actores sí o sí tengan que hacer una cosa pueden hacer varias tienen un campo de acción pero ese campo de acción no es ilimitado entonces estas múltiples transformaciones políticas económicas sociales naturales que no tenemos el tiempo de discutir detalladamente pero que Garland de vuelta construye aquí una versión bastante estándar para comienzos de los 2000 de los discursos acerca de la modernidad tardía bastante similar a muchas otras versiones está conectada con los cambios en el control del delito la conexión es construida en Garland a través del argumento del delito esto es muy importante para Garland las sociedades tardomodernas son sociedades que han producido en sus cambios multidimensionales un impulso al crecimiento del delito común eso lo ve claramente en los Estados Unidos y Gran Bretaña desde la década del 50 en adelante Garland analizando las estadísticas oficiales algo que ha sido luego objeto de muchas críticas podemos volver sobre eso si les interesa específicamente pero lo que dice Garland es creció el delito común al crecer el delito común cambió la experiencia de los individuos del delito se volvió más presente en su vida cotidiana al volverse más presente creció el miedo al delito al crecer el miedo al delito creció la demanda de sentirse y estar seguro al crecer la demanda de estar y sentirse seguro creció también la demanda de ser más duro con el delito esto es algo que afecta al ciudadano de a pie al ciudadano común pero especialmente afecta a las clases medias Garland reconoce que esta argumentación es en su libro intuitiva que él no tiene evidencia empírica que le permita decir que quienes cambiaron más radicalmente su actitud frente al delito dentro del público son las clases medias y especialmente las clases medias profesionales pero sin embargo sostiene que él está convencido de que eso es así otro elemento que ha generado mucho debate posteriormente entonces esas clases medias profesionales que en los años cuarentas y cincuenta sostenían al estado de bienestar en sus opiniones y votaban en consecuencia en las elecciones también sostenían las intervenciones huelfaristas en el campo penal es decir sostenían el ideal de la rehabilitación como el fin que justifica la pena sostenían la idea de que la prisión debía servir para tratar a las personas y que se rehabilitaran y dejaran de ser delincuentes sostenían la idea de que era bueno hacer intervenciones sociales para prevenir el delito esas clases medias profesionales cambiaron sus opiniones dramáticamente con respecto al delito y al castigo y se volvieron por un lado más pragmáticas e individualistas me quiero proteger a mi mismo como hago que tengo que hacer para no ser víctima de un delito y ahí hay toda una serie de cambios que Garland registra con mucha otra literatura de nuevo no es Garland quien inventa ese registro que muestran esas modificaciones en la manera en que las clases medias se relacionan con la potencialidad de ser víctima de un delito y como esas clases medias desarrollan comportamientos de autoprotección y comportamientos de evitamiento hacen cosas que antes no hacían para no ser víctima de un delito dejan de hacer cosas que antes hacían para no ser víctima de un delito y como esos comportamientos gestan una nueva rutina de la vida cotidiana un control del delito desde abajo individualizado privatizado que es una dimensión para Garland fundamental del cambio en el campo del control del delito porque implica no solo la activación de los ciudadanos y las familias sino fundamentalmente la contratación en el mercado de servicios de seguridad entonces el auge de la industria de la seguridad privada es visualizada como Garland tal vez como una de las manifestaciones más masivas del cambio en el control del delito o sea cierto el giro punitivo el crecimiento del encarcelamiento el nacimiento del encarcelamiento de la masa pero también la seguridad privada contratando más gente que todas las fuerzas públicas las fuerzas policiales públicas combinadas la manera en la que la gente se relaciona con esa industria de la seguridad privada la cantidad de servicios que se compran y se venden en ese territorio entonces el aumento del delito es crucial en la argumentación de Garland ¿por qué es crucial? porque dispara toda esta serie de efectos sociales y culturales crea una cultura del control de ahí el nombre la cultura del control de Garland es una forma cultural que se difunde socialmente y que alimenta para decirlo de algún modo desde abajo un pragmatismo como decíamos antes que busca individualizadamente privatizadamente evitarse al víctima de un delito y por otro lado un punitivismo una demanda de mayor punitividad que nace del público y que es recogida en las democracias liberales de los Estados Unidos y Gran Bretaña por los actores políticos y implica un cambio radical del discurso político y de la retórica política entonces nace el lenguaje de la mano dura en estos escenarios en distintos momentos en distintas circunstancias sus coyunturas pero siempre para Garland siguiendo este parámetro estructural los políticos profesionales empiezan a hablar el lenguaje de la mano dura para ganar elecciones y luego lo hablan cuando son electos popularmente como autoridades gubernamentales y generan propuestas e iniciativas de mano dura porque están tratando de sintonizar con un público que tiene un bloque muy importante que reclama eso que reclama eso porque vive en un mundo que cambió y en el que pasaron una serie de cosas una de las cuales muy importante es el aumento del delito de hecho en Garland hay un tentativo de explicar ese aumento del delito que es muy menor muy menor no si también es muy menor pero muy menor en términos de mínimo que gasta poco espacio en el libro donde él hace referencia a cuatro dinámicas que habrían aumentado el delito en la sociedad británica y estadounidense de la mano del cambio de la modernidad a la modernidad tardía esas cuatro dinámicas están todas ligadas a teorías criminológicas convencionales de la criminología estadounidense y han sido también el blanco de mucha crítica en la lectura crítica de este libro desde la disminución de los niveles de control social informal típicamente el ejemplo característico es la familia de dos ingresos la familia en donde la mujer y el varón salen a trabajar en el mercado de trabajo y trabajan durante todo el día dejan el hogar solo entonces el hogar se transforma en un blanco para la actividad delictiva ¿por qué? porque no hay nadie entonces no hay nadie que lo vigile hay un déficit de control social informal y eso genera más oportunidades para cometer el delito como el auge de los automotores o el auge de los celulares si no habría automotores y no habría celulares no habría robo de automotores y no habría robo de celulares eso es teoría de la oportunidad típicamente teoría de la oportunidad teoría de la elección personal y luego hay toda una influencia de la teoría del control que hablan explícitamente a esa referencia a los cambios en la familia a las relaciones entre padres e hijos a los déficits del control social informal paterno por justamente la falta de copresencia entre padres e hijos durante el día que inhabilita la producción de mecanismos de vigilancia primero de socialización y luego de vigilancia de los hijos eso es teoría del control utiliza elementos teóricos que provienen claramente de versiones muy mainstream muy convencionales de la criminología dominicana cuando Garland describe los cambios en el control del delito y esto lo quiero decir sintéticamente lo que hace es construir un campo divinario o esquizofrénico donde hay dos grandes estrategias de control del delito yo siempre considero y lo sigo considerando ahora que este es un gran mérito del libro de Garland uno de los grandes méritos del libro de Garland es pensar que el campo del control del delito es mucho más complejo que una sola lógica gobernada por un solo principio y esto es muy claro en la oposición entre Garland y Bacuán en Bacuán hay una lógica que tiene un único principio en su libro del año 2009 Bacuán dice por allí hay muchos autores que me han criticado que exagero que la única tendencia que está presente en la penalidad contemporánea es el giro punitivo yo creo que hay y actores pueden tener razón de que hay algunas cosas que pasan en la penalidad que no son funcionales al giro punitivo pero son cosas que pasan en los márgenes que no tienen mucha importancia y en todo caso como lo que a mí me interesa es denunciar el giro punitivo y activar la militancia contra el giro punitivo entre mis lectores sean académicos activistas operadores bueno yo hago como que esas otras cosas no existen y lo dice precisamente que es desde el punto de vista sociológico es altamente problemático no puede tapar las partes de la realidad que no van bien con el argumento por una finalidad política la finalidad política es probablemente respetable e incluso compartible pero es altamente problemático que vos digas que pasan cosas que no son las que vos describís que pasan pero que vos no las vas a tomar en consideración porque primero son menores y segundo no sirven para alertar a los operadores ciudadanos y académicos sobre lo terrible de lo que está pasando con lo que vos estás describiendo a mí me parece que el trabajo de Garland siempre tuvo la ventaja de instalar la idea de que pasan cosas muy distintas adentro del control del delito eso no quiere decir que las cosas que pasan sean lindas sean buenas ese es otro problema fundamental decir que pasan cosas diversas no quiere decir que sean buenas se entiende que algunas de ellas sean buenas no quiere decir construir un juicio valorativo que elogia esa pluralidad no quiere decir simplemente que pasan cosas distintas y que tienen lógica distinta y que tenemos que entenderlas tenemos que comprenderlas en Garland esas cosas están reducidas a dos grandes polos y esto también ha sido objeto de mucha crítica porque en definitiva construye un esquema binario dos polos dos lógicas con dos principios diferentes la estrategia de la denegación y el acting out la estrategia de la adaptación la estrategia de la denegación estaría ligada a la segregación punitiva estas dos formas de definir la estrategia de control del delito en Garland están inspiradas en el vocabulario psicoanalítico pero usado en forma muy libre entonces la idea de la estrategia de denegación sería una reacción muy típica de los actores estatales dice Garland la estrategia de la denegación pero no solo pero muy típica de los actores estatales que frente al dilema que instale el crecimiento del delito en las sociedades contemporáneas y su conjunto de efectos sociales y culturales lo que reacciona es negando ese dilema porque de algún modo lo que el dilema traduciría es que lo que venimos haciendo en materia de control del delito no funciona si el delito crece el miedo al delito crece la preocupación con el delito crece etcétera de frente a eso lo negamos y reaccionamos haciendo más de lo mismo por eso la estrategia de la denegación se traduce en giro punitivo dice Garland la típica estrategia que abrazan los políticos profesionales Garland distingue ahí en el estado en ese libro dos tipos ideales de actores lo que él llama el actor político y el actor administrativo entonces el actor político sería el político profesional tiende a abrazar la estrategia de la denegación la estrategia de la adaptación que en Garland a mi juicio como varios críticos lo han sostenido si esconde una valoración positiva en términos éticos y políticos aunque él lo trate de negar pero bueno es una discusión es una estrategia donde los actores lo que hacen es aceptar que lo que está pasando allá afuera es algo nuevo que pone en jaque las viejas maneras de obrar y las viejas maneras de pensar e innovar producir otras un ejemplo de esa estrategia adaptativa va a ser por ejemplo en el funcionamiento del sistema de justicia penal y mañana voy a volver sobre esto cuando discutamos las reformas de la justicia penal en América Latina la adopción de los principios del New Public Management de los principios inspirados en la administración de la empresa privada en las oficinas públicas entonces ¿cómo construimos una justicia penal eficiente? bueno una pregunta fundamental es eficiente ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de la justicia penal? ¿con qué mediríamos el nivel de eficacia de la justicia penal? la justicia penal desde su nacimiento en el nacimiento de la modernidad se construyó con fines muy altisonantes fines muy ambiciosos ¿no? vamos a luchar contra el delito entonces la justicia penal debería medirse en cuanto a su eficacia en torno a si reduce los volúmenes de delito entonces Garland dice una típica estrategia adaptativa en las instituciones penales ha sido reemplazar la búsqueda de producción de outcomes por la búsqueda de producción de outputs esta distinción en inglés que es muy difícil de traducir al español por lo menos no sé en portugués pero que sería algo así como resultados versus productos entonces no mido tanto la eficacia de la justicia penal por resultados reduzco el delito o no creo satisfacción en las víctimas que fueron dañadas y que buscan retribución del daño cumplido creo disuasión evito que otras personas cometan delito creo rehabilitación logro que las personas que pasan por la pena no cometan delitos en el futuro etc. y mido productos cuántos procesos termine durante un año de modo satisfactorio y cuánto tiempo tarden terminados esta es una típica estrategia adaptativa que implica renunciar a las grandes ambiciones dice Garland tiene toda una cuota de pragmatismo e implica bueno decir bueno hay cosas que no podemos hacer pero si podemos tratar de reducir el tiempo que nos duran los procesos penales y resolver más procesos penales en menos tiempo y después bueno ¿para qué sirve eso? no importa lo que sí importa es resolver más cantidad de procesos penales en menos cantidad de tiempo del outcome al outcome entonces dice Garland esta es una típica estrategia adaptativa por eso en el estado es muy frecuente que quien la adopte sea un actor administrativo no un actor político un actor que está fuera del foco del debate público y político que trabaja un poco entre bambalinas la gente no sabe muy bien lo que hace entonces que cuando escucha al político profesional que dice vamos a acabar con las violaciones o con los abusos sexuales ese actor administrativo dice bueno a ver si acabar por más que pongamos la pena de muerte y violaciones va a haber igual y yo como fiscal la voy a tener que investigar igual entonces bueno a ver cómo hacemos para lidiar con este problema realísticamente nuestra cuota de realismo de pragmatismo esto por otro lado Garland piensa que es muy frecuente entre los ciudadanos no típicamente nosotros como ciudadanos preocupados por el delito y que queremos no ser víctimas de un delito nos compramos una reja nos compramos un perro guardián ponemos alarma armamos rutinas de nuestra vida cotidiana para no ser víctima del delito contratamos un garage para dejar el auto mientras estamos trabajando bla 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 ¿no? son todas cosas que sabemos que no van a ganar la guerra contra el delito simplemente lo que hacemos es tratar de evitar que el delito nos toque a nosotros entonces implica todo un pasaje pragmático a una adaptación a esta vida cotidiana entonces para Garland estrategia adaptativa estrategia de definición dos lógicas distintas que además se fundan en maneras de pensar el delito distintas otra de las grandes innovaciones conceptuales del libro lo que él llama la criminología del otro y la criminología del sí la criminología del otro una imagen del delincuente como un otro irreductible a nosotros la criminología del sí mismo una imagen del delincuente como alguien igual a nosotros un elector racional entonces mientras que en la estrategia adaptativa de lo que se trata es de neutralizar al otro porque no se lo puede asimilar entonces lo que tratamos de hacer es recluirlo o eliminarlo en la estrategia de la adaptación tratamos a ese individuo que comete delito como si fuéramos nosotros mismos tratamos de manejar los incentivos de premios y castigos de costos y beneficios para que los individuos no cometan con esto termino sobre Garland juro Garland en varios lugares del texto desde el año 2001 dice yo he estudiado Estados Unidos y Gran Bretaña pero dado que el pasaje es a la modernidad tardía es algo que no está pasando solo en Estados Unidos y Gran Bretaña sino que también pasa en otros lugares y usa distintas expresiones para hacer referencia a esos otros lugares dice mundo occidental países avanzados o países industrializados en tres lugares distintos del libro esto que yo analizo para los Estados Unidos podría estar pasando también en esas otras jurisdicciones y hace una especie de afirmación cautelosa sería bueno que alguien lo mire no dice no afirma que eso está pasando en Alemania sino dice sería bueno que alguien lo mire y es interesante porque varios de los artículos posteriores al libro de Garland en los que vuelve sobre los argumentos de su libro lidiaron justamente con ese diálogo con el diálogo con investigadores de países de Europa Central o de Europa del Norte que discutían la aplicabilidad de sus argumentos a esos otros casos como Holanda o como Alemania o como los países escándalos 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 o como los países escándalos